... ¡Gracias! 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 El final 7 fue en control ahí. Es que llega. Si quieres. De esta torcida del más. ¡Te vas a salvar! Ruki pon la ligada. Que no queden tantas... Olegal a tu. ¡Guau, aguanta! ¡Pero ya era una buena sabana! del árbol siempre es para los dos, no es para los dos pero si, es para vos pero si, es para vos pero si, es para los dos no puede leer Luis, si es para los dos se le va a partir los brazos a Luis amigo, chivando si es que dan en hierro al tema eso no hice tanto yo yo los tiro sucios, yo no los tiro prende la logo ahí, ve me por favor esto y mi sencado eso está oscurísimo, hay varios esos para ser los tacos no tiramos sucios la transmisión no, yo le puse no sirve para nada vamos a partir a la perita de para acá prendeme la logo, que están ciegos los jugadores ae Chacho, si ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Una solo pequeña? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿A la campilla? ¿Por qué? 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 ¡Allí entró en la cara! ¿Onde te hay? ¿Te gusta estar en el cemeterio? Sí. Vamos. Vamos a poder salir. Pachaca, cuando te llevo fuerte a entrar no es lo mismo. Otro fuerte. Otro fuerte. No es lo mismo. Puedes hacer eso de ahí. Pigo. ¿Qué empezó ahí? Lo mismo. Puedes hacer esto de aquí. 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 ¿Puedes meterle ya? ¿Cuál es la pasada? ¿Está bien? ¡Déngate con ella! ¡Voy a caer para allá! Nosotros tiramos de lejos en el combo. eso lo veo recuerda que este no está seguro recuerda que este no está seguro ese se está cayendo muerto mejor de ahí mejor de ahí pero que está jugando con uno que salta de abajo salta de abajo este es surdo voy a dar el pacar voy a hacer las manos 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 voy a tirar este 8 el 8 hay que tirar toda semana coger las manos voy a hacer las manos voy a hacer las manos voy a hacer las manos ya yo le dije cuando viene hasta la mente son sicaras la fin ahora la fin ahora la fin ahora la fin ahora por si acaso no te tire que está hondo no te tire que está hondo dice Danerio se te tire que está hondo dale sucio otra vez ahora está bien ahí este rollo es un taco a ver la pongo por este lado no viste lo que dice ese se cae es un lo que hace lo que hace lo que hace es un taco el 5 por este lado este es un taco chico me Dice Venga, venga, coño, tapeón, coño. Venga, coño, el bejugo de esta vaina. Es un bandido de música. Es para abajo que tienes que irte. Es un bandido de un campeón. Ahora habrá que hablar. ¿Vos está sepulta delante de la cama? Un momento ahí. Le dije que podías hallar algo bueno. Por ahí, hombre. Ya, pero le hice una jugada de campeón. No podía hallar algo bueno. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Venga, despegaste al jugador. Venga, no, no. Venga, coño, de... Es espectacular, coño. Allá, Lucio. Lucio, dice que mira a mi hijo ahí, ¿cuándo está? Mira aquí, mira aquí. ¿Dónde está el coño? ¡Dónde está el coño! 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 ¿Usted no vio lo que hizo ese hombre ahora? ¿Y yo ganó él por eso? No, pero que la hizo buena. ¿Ya ganó? No, yo no sé. ¿Que cobre y ya ganó? Que cobre y ya ganó. Que cobre y ya ganó. Dígale que cobre y ya ganó. No, pero hizo una jugada de campeón. Vale, un pingao. Él la tiró y le salió, pero no era obligado a salir también. ¿Por qué no se mató? Hice una buena banda. ¿Y qué tiras de tu mano? ¡Gañas de adelante! ¿Y qué es lo que ve ahí? ¿Por qué está muy gente ahí? ¿Ya voy a ver? ¿Y qué es lo que ve ahí? Tiene que tirar una pestaña. Yo pasé. Si me baño el mismo. Este es el mismo tiempo. Tampoco. Tiene que tirar y me deja un pico. No se vayan para la banda. Si por ahí. El cepa lo que atrás está. El cepa lo que atrás está. El cepa lo que está. El cepa lo que está explicado. El ahí está ahí. Él está ahí. Él es la casa. Él es la casa. Yo no he dicho que lo puedo mandar. Yo quiero. Él es la casa. Él no se está muriendo, eh. Él se ha bajado. Tú se está muriendo ahí. Él está ahí. No se está muriendo. Él no está ahí. y 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 ahí murió no, no, muerto todavía 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 yo no sé esa hermano habló habló rápido pero obligado a salir o me bandea que vaya y ven o tiras peor ahora esa que no le perdiste no se quiere cuando le hagan un apoyo y él sin ningún pachanga ya no se ha robado para todos para sacarlo del parlle sale de gente bueno para unos años para ustedes que le dio a tir no, bueno que yo lo hago no lo hago no robar 100 años ahora de nuevo voy a dar a neri voy a dar a neri pachanga ¿Tenés mil pesos o mil? pachanga pachanga para negociar pachanga nos hago un peso pachanga 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 ¡Dale, dale! ¡La mesa está fuerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡La taja verde ahí! ¡Si te apago! ¡Voy a mí, señores! ¡Voy, voy! ¡Cinco y medio! ¡Cinco y medio! ¡Pero algo que falta aquí para sacarnos el diablo! ¡¿Pero algo que falta aquí para sacarnos el diablo?! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ocoa, sí, tío! ¡Ocoa! ¡Ocoa! ¡Irra Johnny, súper frío ahí, ¿verdad? ¡Que no amanea! dame la bola con cuidado porque hay un hombre que le gusta el platico de la liga de ellos eso es suyo yo tengo valor hay que tener valor hasta para mi orilla no siempre lo he dicho hasta para mi orilla y aquí vamos a la gueta para patronal eso es mi trabajo yo no me quejane si va a ganar por mi que va que va que va para patronal si yo también yo también voy a borrachar oye la mala que está vale va a ganar los patrones con un hierro viejo lo que pasó es mi amachanda un tiempo se vio en el caballo me encoraché y veo enamorado y enamorado ahí y apagan todo apagan todo y cuando veo que ya no queda nada voy a hacer lo que le quiero voy a hacer lo que le quiero solamente que te pongo ahí solamente que te pongo ahí voy a poner para ahorro y ahí vamos a dar ya 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 voy de allí si tengo ganando el caballo que te pongo voy a retirar lo que le quiero entro la pa allá me gustó ahí entro la pa allá me gustó ahí me gustó ahí yo pongo empiece ya pongo ya pongo ya pongo no se las levantaron pa ahí venga si te pongo no se va a ir y ven aquí tú no vas a caballo no te pongo si te pongo no gustó a los dos entonces que pasa que tú estás en casa ah ya comenzó a cantar pollito ya te digo que le gustan mis cabros ya comenzó a cantar ya se voló mire mire estoy en el frente patrón mire 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 si estoy en el perfil ahí que pasa que tú no estás en casa a tres a 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 y a dónde mi hijo tú me vas allá pero te pago algo em lo que hay y ahí Ahora que estoy bien patrón, no me metes a uno y me metes a la vez. No me metes a la vez. No me metes a la vez, no me metes a la vez. 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 Estoy con la mitad. 25, 45. Por mitad se lo doy. Si me atacan mucho, lo doy a menos. Si me ataca mucho, lo doy a menos. ¿Hago lo que yo te pago en la red? ¿Cuánto da? ¿Hago lo que yo te pago en la red? ¡Suscríbete al canal! Yo no se que fue lo que llovieron, yo no se con que es no, muerto, yo no se con que es, si es con las manos con que es, la muralla, yo no se si es con las manos con que es, de frente me perdí. Yo no se que es con las manos con que es, como esta cayendo la bola, vale, voy a meter los ocho con el mingo tambien. Si, pero el ultimo va a caer, donde lo que puede salir? Carco Verdugo, carajo. Carco Verdugo, carajo. Carco Verdugo, carajo. Si esta la bola, ahora bien calculadita esta O metiéndolo en lo de miкамera Metiéndolo en la de Superior, que fuera despejado, porque mientras el esta huerno, ya ¿Está en buen barro? ¿Está en buen barro? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento? ¿Así que se juega también? Si el va a tirar y le tocan, hay que ponerlo otra vez ¿Cuál es el alimento? Cuando no se ciegas ¿Por qué usted borracho es amarillo? ¿Es el avión por tierra? Si no se casó, ¿cuándo no llora el bebé? Vamos atrás, ven. Los dos viejos, contigo y yo. Se frena. Se frena. Se frena. Se frena. Se frena. ¿Qué pasa que tú no estás en casa? Se frena. 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 Sentimos en casa. Se refna. Se refna. Se refna. Se refna. vamos a caer vamos a caer mira yo no estirro después lo hice un verdo como la ponía ya bueno ya el carnaval que me pasó ahí ya el cuarto no es la vida es la primera vida es la primera vida es la primera vida es la primera vida ese hombre lo va a pagar el peado yo lo voy a comprar patrón pasó tu carnaval que lo levanten parece que Pachán a no tomar que no le marco que no le marco que no le marco es en él que te va a pagar no me haga caso ahí quedó 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 para chamba lo que entre los morcillos y ya le sacaste a par de veces no te ha quedado no te ha quedado si y si mi rosa de nada entonces ya partí wow estábamos viendo mucho estamos viendo mucho por ahora la rotura vieja con tanta facilidad de la hecha y ¿Cuánto? Chiquita. ¿Mujer? ¿Cuánto me queda? No lo suyo. ¿Cuáles lo que quieres buscar esta? A ver, eso lo hagamos rojo. ¡Con rotes! ¡Márelo! ¡Nuro, hermano! ¡Nuro, hermano! ¡Nuro, hermano! ¡Nuro, hermano! ¡Ahí! Luis está cerrado, gana. ¿Cómo es eso, hombre? Yo sabía que Luis iba a hacer su mojo, yo era. ¡Vamos! ¡Échale cachillo! ¡Échale cachillo! ¡La tía se ve! ¿La tía se ve? ¿Ya levanta? ¿Está ahí el 5? ¿Está bien? ¡Patrón, yo le he dejado a caer, que este me la hay! ¿¡No se le dejado a caer? No lo pueden tener en las manos. ¿Por que no hay ancora de caer? A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A rugby I A A And A So A por ahora A ver, volvemos a abrir todos los días a jugar cualquier manera Ya vas a retirar porque no nos muestran como uno Me ha dejado una tovar Una serie por ahí Ah, no sale Ah, es el de carruz ¿Esto es como brincha a esa como la ley? Pero como tiene un quito, ¿está? Sí, también se va Una caballada, ella Tampas, cinco, seis Que pase por aquí Una de las tres ¿Amarro con la mano? ¿Amarro con la mano? ¿Amarro con la mano? Sí, díganse ¿Dentigre ese paso? ¿Dentigre ese paso? ¿Dentigre ese paso? ¿Dentigre ese paso? Ya, lo voy a dibujar No, 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 no No hay, no hay ¿Dentigre ese paso? ¿Dentigre ese paso? ¿Dentigre ese paso? ¿Tienes que aterarlo? No, no hay Súbos, ¡súbos! y con que a mí es la que campeón de villar así Patrón, déme la mano. En el video que tú mandaste. Ah, que yo te estoy seguro. Ah, bueno, sí, yo sé que me salió de que la gente te mencionó. Claro. Ah, tigre, vale. Demasiado. Déjame ver si la va a jodándole. Yo la llevo como quiera. Yo lo tengo que ver. Agriven sol. ¿Quieren para allá? Ah, bueno. Venga acá. Patrón, ya pasó otra vez, mire. El catorce que nos toquen el ocho ya. Y el ocho para allá. Digo el que mató a pichico. ¿Cuál fue el que mató a pichico? No voy a ir. Ese, mira, fue el que mató a pichico, mira. Ese, mira. Ese, mira. Ya tengo el ocho, mira, ya no tengo nada que meter. Nadie siempre decía que matan a pichico. Lo puedo levantar otra vez, es que levantan a pichico. Ahí está, mira. Ahí está. Echa por acá. ¡Párate! ¡Tiene dos, mire! ¿Y ahora? ¿Tiene dos, mire? ¿Tiene dos, mire? ¡Tiene dos, mire! ¡Ven acá! ¡Nunca están seguros, mi caro! ¡Ni la bola cayendo están seguros, mi caro! ¡Ni la baje! ¿Tiene dos, mire? ¡No, no! No, 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 no. ¡No! ¡Sacemos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuándolo aquí, ya qué es la mierda, ¿es que están pasando las cosas? eso veo eso veo, mira mira, mira que si estoy de frente creo que si yo te va a decir que estoy yo ahora en Australia a ver si eres que estás tú yo estoy bien, para mí, para mí no te pide para los cielos o por cantar así también Llevas a la prisa Bueno Luis vamos a hacer algo por tiempo Vamos a empezar Vamos a hacer algo por tiempo Yo soy el cometa del año Ya está empatada la mano Ya El cometa soy yo Yo soy el cometa ¿Me entiendes? Me entiendes Esa patica es boya Esa patica es boya Marqués Marqués Ponga la bola como están Que se le tira Miren Yo no sé Vamos vamos Adelante la cámara Vamos Dale 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 el avión del cielo No, 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 hijo, estaba metiendo bolas. Pero no, eso no estaba metiendo bolas. Le metí 30 bolas entre meses. Pero no, 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 no. Oh, pero si él no te mancará. hay que... apagate, apagate si por que ellos se abranó si es tu me vas no me lo he hecho no me lo he hecho 200 pesos 2 pesos 7 te quedas venga a ti a ellos venga a ti a ellos venga a ti a ellos venga a ellos venga a ellos venga a ellos venga venga a ellos Convieres. ya sé yo Ya la ha casado con los cusus, que ustedes se ven aquí. ¿Cómo le ha estado? Anda con el que hombre. Su magnífica hombre que abre, carajo. Es que le gusta hablar con usted. Ay, ay, yo tengo un tipo de chorro, ayer. Esta es la que yo para tener paciencia, ¿eh? ¿Quién quiere mujer a estar? Los minerales nada más pierden las opiniones. ¿Quién quiere mujer? ¿A usted quiere hablar? ¿Quién quiere mujer? ¿Quién quiere mujer a estar bonita? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a poner? No se me leyeron en la policía, le lleven a tocar la casa. Se me llevan para poner ropa. ¿Qué es lo que va a poner esto? Llega yo porque fuera aquí. A mi me gustaba que cayeron antes de que se quedara ahi menor caire, bañate que siga tirando 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 y que siga tirando 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 No sé si estoy equivocado, por menos confusión ninguna se movieron. Le hice una jugada. La única forma de ganar y entonces queda despegadita. Ya ganan ocho mil pesos. ¿Dónde están ocho mil pesos? ¿Siete mil pesos? ¿Cuánto hay que darle de casa? ¿Seis mil son ocho mil? ¿Siete mil pesos? ¿Cuántos tienen que tener de casa? No. ¿Cuántos tienen de la siencia? 500 Una, mátalo. Ven, Donnery, dale cinco a uno. Que me dé una de última. Oh, dame, dame eso. Dejé la cinta. Dale cinco a uno. El único que pudo hacer con él fue ese. Dale cinco a uno, Donnery, ese quiere. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Que fue Kirch, que me lo echó. Ah, sí. Por atrás. Ah, sí. Dejé echar con los dedos con eso. El único que pudo con él estaba en ese baño. ¿Cuánto el mundo le diga? Oh, sí. Juego pueda despedirme a nada. ¡Venga, ven! ¡Venga! Es preparado. En la media at**